El próximo 8 de febrero miles de estudiantes regresarán a clases y otros comenzarán la vida estudiantil. Ese primer día puede ser difícil para algunos niños. Una experta brinda cinco consejos importantes para hacer que ese día sea lo mejor posible. El número uno se trata de las rutinas, ir preparando el ingreso con un reacomodo en horarios de levantarse y acostarse durante estos últimos días de vacaciones. Por lo menos una semana antes, acomodar las rutinas para que la entrada y si les toca entrar de madrugada no les golpee tanto. Se puede empezar 15 minutos por noche, cada noche acostarlos 15 minutos más temprano, 15 minutos más temprano y cada día levantarlos 15 minutos más temprano hasta llegar a la hora que les va a tocar entrar a clases. Destacar lo positivo que se van a encontrar dentro de las instalaciones educativas es otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta. Destacar lo positivo, siempre prepararlos como que bonito el ambiente, los amigos, vas a disfrutar montones, vas a ir a jugar, vas a ir a aprender, nunca verlo como una obligación. En tanto en los niños como en adolescentes, el grupo de pares es súper importante para la construcción de la identidad, entonces rescatar eso y resaltar y darle énfasis a vas a ir a jugar con un montón de amigos de tu edad, es súper importante. El trabajo cognitivo previo al comienzo de clases también es importante para ir metiendo los horarios de cumplir algunas responsabilidades que tendrán durante el año. Tengan un ratito donde se sienten a pintar o a leer, aunque sea 15 minutos por día, porque luego cuando entren y vengan las tareas, estos 15 minutos ya van a estar dentro del horario y los vamos a aprovechar para que sean los 15 minutos de tarea. Las rutinas son súper importantes, sobre todo para los más pequeños, las rutinas los tranquilizan, les da paz, en cambio no saber qué va a pasar es lo que los puede generar un poquito de estrés. El día antes del comienzo de las lecciones es importante que todo esté preparado para evitar un mayor estrés el propio día de ingreso. Preparar todo un día antes para que a la mañana de la entrada no anden corriendo, ni a la entrada ni durante el curso lectivo. Es muy importante que cada vez que levantemos a los chicos sea con tiempo, entonces los levantemos bonito, con un beso, mi amor, ya amaneció, quédese pereciendo ahí un ratito y no corriendo, porque si no la mañana empieza muy, muy llena de estrés. En lo que resta de vacaciones, el diálogo con los niños y la explicación de lo que se van a enfrentar, también es de mucha utilidad según la experta. Con por lo menos tres días antes se le ha explicado al pequeñito, que es a veces el que más tiene angustia por separación, que va a ir a un lugar bonito, que es un lugar seguro, que son poquitas horas, que mamá va y lo deja, que mamá va y lo recoge, o papá o el cuidador, y es normal que durante las primeras tres semanas al pequeñito le cueste, o así de siete, ocho años, nueve años, presenten dolores de estómago, dolores de cabeza, no quieran irse, sientan enfermos, pero si a las tres semanas siguen presentando estos síntomas, ya hay que revisar, hay que revisar qué está pasando en la escuela. Consejos valiosos para que este primer día sea lo mejor posible.